Tengo 13 años, recién cumplidos, y voy a primero de secundaria. Perdón, ¿13 años dijiste? Sí, sí, recién cumplidos. Recién cumplidos, de verdad. Y contame un poquito, vos, ¿cuándo descubriste la música, el amor por la música? Y sobre todo, bueno, seguramente ahí después apareció el tema folclore. ¿Pero cuándo descubriste que te gustaba mucho la música? Bueno, a mí siempre me gustó la música, pero la empecé a ver más fuerte a través de los pájaros. Yo iba al campo con mi papá y él me contaba, bueno, mirábamos los pájaros, los escuchábamos, y él me contó que mi abuelo escuchaba un grupo que como que tenía las dos cosas, los pájaros y la música juntos. Entonces me la mostró y eso a mí me encantó. Y desde ahí empecé, ahí empecé con la música, con los cuestas, y después fui abriendo dentro del folclore o fuera también con otros géneros. Y escuchame, ¿qué edad tenías cuando descubriste eso, cuando tu papá te contaba todo eso? Nueve años. Nueve años. ¿Y qué fue lo primero, digamos, cuando los escuchaste? ¿Qué pensaste? Yo quiero también cantar, tocar la guitarra. ¿También te despertó las ganas por intentar chiflar también como los pájaros? Claro, a raíz de ellos, los escuchaba y yo quería cantar, silbar, todo. Y bueno, de a poquito fui aprendiendo a dar algunos pájaros. Y bueno, yo ya estudiaba un poco de antes, pero después empecé por ahí a indagar en los instrumentos también. Y Fermín, me imagino, a ver, ¿cuáles canciones de los cuestas te llamaron la atención como para, o te las pudiste aprender enseguida, digamos, cuál de esas canciones te despertó entusiasmo? Una de las primeras. Escuché y a raíz de eso descubrí El Silbido de los Pájaros. El Amigo de los Pájaros. ¿Cuál dijiste? Ah, ¿sí? El Amigo de los Pájaros. Y yo sé que hay una canción también que te gusta mucho y que además la hacés muy bien, que vos sabés que tiene muchos años la canción, es de Santos Tala, uno de los grandes autores entrerrianos. Y los chicos, los gurises, como le decimos acá en Entre Ríos, se sigue pasando de generación en generación la solapa. ¿A vos también te llamó la atención la solapa? Sí, yo la escuché por los cuestas, a esta chamarrita de Santos Tala. Y bueno, me acuerdo cuando venían ustedes acá, que todos los chicos estaban re, como que no sé si se sentían identificados o qué, pero les gustaba la canción. ¿Te animás a cantarla un poquito? Sí, sí. A ver, vamos a escuchar. A ver, vamos a escuchar. El canto de la paloma Anuncia que la solapa viene bajando la loma El canto de la paloma Anuncia que la solapa viene bajando la loma ¡Qué lindo! A ver, un pedacito de la paloma sola, a ver cómo suena. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Y Fermín, ¿qué dijo tu viejo cuando empezó a escucharte ahí en el campo, que vos también empezabas a poder imitar los pájaros? Y no, les gusta. Incluso ahora todo el día escuchamos música en casa, todos ponemos. Les has contagiado la música a todos. Tenés un hermanito además, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué dice tu hermanito? ¿Cuántos años tiene tu hermanito? Juanchi, ¿no? Tiene siete. Sí, sí. Igual le gustan por ahí otros géneros. Pero sí, también escucha por Gloria al estar acá. Claro. ¿Y qué otros géneros también te gustan a vos, comparten con tu hermanito? Bueno, por ahí a mi hermano le gustan géneros más modernos, más contemporáneos, por así decirlo. Ajá. Y fuera del fútbol, digamos, a mí me gustan mucho los Beatles, por dar un ejemplo. Sí. Y, a ver, ¿podés hacer así un pedacito de algo de los Beatles? Te sorprendí, esa no te la esperabas, ¿eh? A ver. Ahí está un pedacito de. Sí, qué lindo, qué lindo. Y tuviste la oportunidad de hacer un viaje, de conocer la tierra de ellos también, ¿no? Sí, sí. Igual en ese momento, por ahí no, obviamente que había escuchado hablar de ellos, pero no les prestaba tanta atención. Pero después sí. Y bueno, pero ya había, está bueno porque, bueno, ya conocí a su tierra y viniste y por ahí te metiste más en lo musical. Ahí se nos cortó, me parece. Sí, claro. A ver si, ahí está, ahí lo recuperamos a Fermín. Escuchame, Fermín, y en el tema folclore argentino, ¿qué otros grupos te fuiste indagando, que te gustaron, te llegan, te gusta cantar alguna canción de otros grupos? Sí, más que nada, entre los grupos que más escucho o de los que tomo más recursos por ahí o así, son un folclore por ahí un poco más contemporáneo, qué sé yo, Rally, Barrio Nuevo, por dar un ejemplo, Orellana Luca, Aire, eso, Peteco, Carabajal. A ver, algún pedacito de canción de ellos, o de Rally, o de Peteco, o de Aire, también puede ser, ¿qué podés, que tenés ganas de cantarnos? Hay una samba que me encanta y la hago siempre, bueno, por esto mismo, que me encanta, que es samba para un bocadero guitarrero. Oh, brillado por el vino, tu canto eriza la noche, y al escuadrón guitarrero tu voz, con el lucero lo esconde. Guitarrero enamorado, abrazado con la pobreza, miras el cielo llorando el ayer, las estrellas con tristeza. Solito como la urpila, cojito Cáceres canta, canta pechando la pena su voz, de su bohemia atormentada. Muy buena, muy buena, qué hermosa samba. Fermín, contame un poquito cuáles son tus sueños, seguir en la música, o simplemente la música va a ser tu hobby, ¿qué sueños tenés? Sí, bueno, a mí me gustaría poder vivir de la música y me llama mucha curiosidad el estudio de grabación, así que me gustaría también poder ser productor, ingeniero, algo de eso. Pero sí, me gustaría, cuando sea grande, trabajar con la música. Doy fe que en este poquito tiempo, de los nueve que agarraste la guitarra, que has crecido muchísimo musicalmente, y también vocalmente, y hemos tenido ahí la oportunidad de grabar algunos solos que ya están en tus redes sociales, ¿no? ¿Es así? ¿En YouTube? ¿En tu canal? ¿Cómo es, Fermín? Sí, hay dos de las canciones que grabamos, ya están en YouTube, en el canal de YouTube, y bueno, faltan subir las otras dos, pero está El Amigo de los Pájaros y La Chacarera, Como el Diablo de los Gómez. Y El Amigo de los Pájaros lo grabaste con nuestra amiga en común y una de tus referentes, ¿no? Sí, sí, estuvo buenísimo poder compartir esa canción con ella, los dos silbando, fue muy lindo. Y te ha enseñado algunos truquitos, estamos hablando de Karen Giertz, quien me acompaña permanentemente en todas las giras, con el trino de sus pajaritos, y bueno, y Fermín, por supuesto, ha aprendido cositas de ella, ¿no? Sí, claro, cuando tuvimos, cuando tenemos la oportunidad de, bueno, de tener algún encuentro, de habernos, ella aprovecha y me pasa algunos secretitos del silbido y de música, y yo los aprovecho. Claro. Fermín, para despedirte, estamos a distancia, pero te voy a poner a prueba igual, a ver, hacerme un sí menor y te voy a hacer un desafío, a ver. Para que además los chicos vean. Ahí está. Ahí está. Si te digo así. Grita el bicho feo. Canta el cardenal. Silba la calandria. Canta el aves, pero sin caula, señor. Canta el zorsal. Canta el aves, pero sin caula, señor. En un patio buchanero, donde mateo con amor. Soy amigo de las aves, pero sin caula, señor. Qué grande, muy bueno, muy bueno, Fermín. Bueno, esto es inédito, este dúo que hicimos, ¿eh? Sí. Bueno, Fermín, muchas gracias por este ratito. Te va bien en la escuela, ¿no? Así te dejan seguir con el tema de la música, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Y los chicos por ahí en la escuela te hacen hacer algún chiflido de esas cosas, ¿no? No tanto, por ahí son de escuchar ningún tipo de música, pero sí me dan ganar. Me voy a re bien. Genial. Bueno, mandale un saludo, entonces, a tus compañeros del colegio, a tus profes de música. También saludar a la gente de Ayacucho, de la Fiesta del Ternero, que hemos compartido una hermosa fiesta. A Marco la Mensa, también un cariño grande a tu familia. Y te voy a pedir en el final un mensaje para los chicos más chiquitos que vos todavía o de tu edad, que andan ahí con ganas de hacer algo de música. Vos, ¿qué consejito, qué sugerencia les podrías dar a todos esos gurises? Y no sé, yo les diría que si tienen ganas, se pongan y lo hagan, porque es re lindo. Primero se convierte en un hobby y capaz que después es algo hasta cotidiano, como una necesidad de estar en contacto con la música. Es algo re lindo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Fermín.